Hola amigos, hoy les presento una nueva manera de preparar una tradicional bebida latinoamericana. En menos de un minuto aprenderemos a preparar limonada de panela. Los ingredientes que utilizaremos son 3 copas de jugo de limón bien llenas, una taza de panela rallada, 3 tazas de hielo, casquitos de limón para la decoración y un poquito de panela rallada. Para preparar esta receta primero vamos a poner el hielo en la licuadora, luego el jugo del limón y por último la panela rallada. Ahora simplemente licuamos. Cuando esté bien licuado vamos a servirla en un lindo vaso que tenemos decorado con dos tajaditas de limón y además vamos a espolvorear un poquito de panela encima. Además utilizaremos un pitillo porque es una bebida espesa y ahora sí podemos disfrutar de una deliciosa limonada de panela. Nos vemos en patriciabeles.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!